Y ya tenemos en contacto en línea al concejal de Morón Tomás Balestrini y queremos hablar con él sobre un proyecto de ordenanza que quedó aprobado en el Consejo Deliberante de Morón contra la ludopatía digital. Esta problemática sobre la que venimos queriendo trabajar periodística, informativamente y nos parece muy, muy, muy importante que se trabaje en términos legislativos, en términos ejecutivos para contener, para proteger, para acompañar, para educar, para prevenir. Los saludamos al concejal Tomás Pablo Estelado en la Patria de las Moscas. ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás a vos y a toda la deuda? Muchas gracias por el llamado. Por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos en qué consiste, qué abordaje le han dado desde el proyecto al tema ludopatías digitales. Perfecto, bueno, desde el Bloque de Unión por la Patria nosotros presentamos un proyecto que tiene que ver justamente con lo que decías, con poder no solo contener, sino también prevenir y concientizar sobre esta problemática que existe y es mucho más común de lo que pensamos en nuestros adolescentes, en nuestros pibes y pibas. Así que la idea era un poco dotar de institucionalidad a eso, a una campaña que ya empezó a realizar el Poder Ejecutivo, que desde el primer día se pusieron a disposición de poder tratar esta problemática. El proyecto lo venimos laburando desde febrero y lo que busca es eso, es generar campañas no solo en los lugares municipales, sino también a través de un abordaje educativo en las escuelas, tanto estatales como privadas de nuestro distrito. Lo mismo también, a través de una comisión de seguimiento, ver cómo se lleva adelante este plan de prevención contra la ludopatía digital, en donde están representados tanto el Consejo Liberante, como el Poder Ejecutivo, como también el Consejo Escolar. Creemos que hay que hacer un abordaje interdisciplinario en esta temática por la gravedad que conlleva la cuestión, así que por suerte se pudo aprobar por unanimidad. Desde el bloque de Unión por la Patria presentamos un proyecto, pero también los otros bloques políticos también presentaron sus proyectos y la idea fue tratar de unificar todo para que salga y finalmente así fue por unanimidad. Así que estamos muy contentos y compenetrados en poder trabajar esto. Bien, bien, buen punto ese también, el de la consonancia política sobre la problemática, más allá de los bloques y los partidos. Bueno, Tomás, la situación es muy delicada, muy difícil, porque no sé si uno piensa en la prevención de las ludopatías, del tema de las apuestas, años atrás, no muchos años atrás, las apuestas eran necesariamente en lugares físicos. Todo pasaba por algo constatable y que se podía atacar en ese lugar, en todo caso, o acompañar a las personas de maneras presenciales. Pero hoy todo pasa por lo privado del teléfono, ¿no? Nadie sabe lo que está haciendo un pibe, una piba en su teléfono, y ni un adulto tampoco. Y por ahí viene ese bombardeo, ¿no? ¿Cómo se puede abordar eso? Sí, totalmente, es como decís vos. Nosotros justamente lo que tratamos de hacer con este plan es poder concientizar a la población sobre eso, de que hoy en día está al alcance de la mano de cualquier persona, el tema de los casinos virtuales, de las apuestas deportivas, porque es tan simple como tener un celular con internet, que hasta lo pueden conseguir en cualquier lugar, cualquier local gastronómico, o cualquier, no sé, una clínica médica que ofrezca Wi-Fi, pueden entrar y pueden apostar a través de esos lugares. Entonces, para nosotros es fundamental eso, concientizar a la población sobre eso, para que sepan que existe y que está pasando. Y bueno, estamos justamente también, uno de los artículos de los que habla el proyecto es también invitar a la esfera privada, o sea, invitar a los locales comerciales, a las cámaras de comercio, a las clínicas médicas privadas, a todo aquel privado que ofrezca Wi-Fi, a que también se sume a esta campaña, digo que sea una campaña masiva, acá en Morón por lo menos, en donde todos estén en tema de qué es la ludopatía digital y qué está sucediendo, y al mismo tiempo que también el Estado municipal pueda, a través del Poder Ejecutivo, ayudar, ir transitando un camino para poder ayudar a esos lugares privados, para que puedan bloquear las IP de esas páginas que son de apuestas. Que ya en la red municipal ya está bloqueado eso, o sea, ya ahora vos entrás a través de la red municipal, no podés entrar a una casa de apuestas, claramente, ni a una casa de apuestas por tiro, ni casino online, ni nada. La idea es que también la esfera privada, los distintos comercios, se puedan sumar a eso, así también todos juntos trabajamos por lo mismo, digo. Tomás Balestrini, concejal de Unión por la Patria en Morón, sobre el proyecto sobre ludopatías digitales. Entonces, ¿hay, Tomás, en Morón una dimensión de la problemática? ¿Hay, no sé, algún estudio, algún trabajo que pueda darnos un parámetro de lo que pasa con los pibes en las escuelas? Por ejemplo, que es otra preocupación que, bueno, además de la patología, está el tema del no aprendizaje, ¿no? No hay datos estadísticos de Morón. Sí, lo que tenemos es una encuesta que se hizo en la provincia de Buenos Aires con 450 estudiantes, más o menos, de una escuela secundaria, en donde decían que, aunque sea, alrededor del 35% de los pibes y pibas apostó una o más veces y casi un 10% más que pensó en apostar. O sea, ya casi tenés ahí casi una esfera del 50% de los estudiantes de una escuela secundaria que ya, aunque sea, tuvieron la intención de apostar, o sea, de meterse en ese mundo. Entonces, nosotros por eso, con eso, con el tema de las publicidades, que cada vez hay más por todos lados, no solo en los partidos de fútbol, sino también en las redes sociales. Bueno, esto que decías vos, está al alcance de la mano de cualquiera. Entonces, creemos fundamental que el Estado Municipal acompañe a esos pibes y pibas, no solo que no saben de qué se trata y que se meten en ese mundo, sino también a los que ya están sufriendo. Porque no solo, a esto hay que hablarlo, no solo trae consecuencias económicas para los pibes, sino también de salud mental, pibes que tienen hasta que tener tratamientos psicológicos, psiquiátricos por esta cuestión. Así que, nosotros creemos que el Estado Municipal tiene que acompañar esas situaciones, y lo que tratamos de hacer con esa ordenanza es que ya el Poder Ejecutivo lo está haciendo, el Estado Municipal de Morón lo está haciendo, pero dotarlo de institucionalidad, para que sea una política pública que quede en nuestro municipio. Sí, sí, el tema del juego es muy delicado. Bueno, y en este caso más todavía, por estas particularidades que bien detalla Tomás, es muy peligroso. Otra cosa que vos decías, que me olvidé de decir, que sí, los casinos virtuales vinieron a reemplazar esos lugares físicos de los que vos hablabas. Y eso claramente se ve en otros estudios también, que se profundizó durante la pandemia, que claramente trajo un montón de consecuencias en la pandemia, pero entre ellas una de las peores fue esta, fue el tema de las apuestas, ya que las personas no se podían acercar por la prohibición de circulación a los bingos, a los lugares de juegos clásicos, por así decirlo, de apuestas, que están un poco más regulados. Se metieron en estas páginas, en estas aplicaciones de apuestas deportivas, que claramente traen unas consecuencias muchísimo peores que las otras, porque también eso, no hay un marco normativo nacional que las regule. Sí, sí, totalmente. A la gente dejó de interesarle cómo sale el partido por una cuestión deportiva o de pasión, y pasa a interesarle cuántos laterales van a haber por el tema de las apuestas, ¿no? También ahí hay una cuestión. Y Tomás también, bueno, lo peligroso de la ludopatía es que, no sé, me han contado especialistas que es peor ganar que perder, porque, bueno, el que pierde en algún punto pierde y no juega más porque no tiene más. Bueno, después hay otras escalas donde la persona busca el recurso sí o sí de cualquier manera para poder jugar, que también eso es gravísimo. Pero el que gana, el que gana entra en un torbellino en el cual quiere más, quiere más, y ya deja de ser por la plata. Pasa a ser por una cuestión de una especie de adrenalina que lo lleva a lugares que, después, pasan apuestas que ya no son por un lateral y por un resultado de un número en la lotería, ¿no? Es una espiralización que no termina nunca. Totalmente. Hay gente que se piensa hasta que se va a poder salvar, digo, que va a salvar su vida, o sea, que va a apostar y que va a ganar, no sé, millones de pesos, y con eso va a poder transformar su vida. Y esto hay que decirlo que está todo preparado para que eso no suceda, para que vos ganes y ganes determinada cosa, para que vos sigas jugando, que después pierdas un poquito, pero después que ganes un poco más. Digo, eso está todo, la famosa frase que siempre el casino gana es así, o sea, está todo preparado, el algoritmo, las publicidades que te muestran, las apuestas. Yo nunca entré, sinceramente, a una casa de apuestas ni deportiva, ni de casino, ni nada, pero las apuestas que te ofrecen para que vos hagas son cosas que también ellos saben que tienen un margen que te va a ir bien, un margen que te va a ir mal, y lo hacen a propósito, está todo armado para que vos puedas seguir inmiscuido en ese mundo y que eso, que te pienses que vas a poder ganar, que vas a ganar muchísimo más de lo que ya estás ganando, así que es lamentable. Y bueno, pero lo fundamental es eso, que nosotros le hablemos de cara a nuestro pueblo, a nuestra gente, y que les expliquemos que es una situación que está pasando, que cualquier pibe o piba tiene en la mano la herramienta para poder tanto hacerlo como dejar de hacerlo, pero que bueno, primero hay que charlarlo con ellos, hay que acompañarlos, tenemos que tener un Estado municipal que acompañe esas situaciones y que se esté capacitando, como se está haciendo ahora, que me decían que el Departamento Ejecutivo ya están lanzando, ya están lanzando, no, ya se capacitaron y se siguen capacitando personal de las distintas áreas para, en el caso de que llegue alguna persona con alguna problemática de estas o que se enteren que esté sufriendo por esto, que ya puedan tener un primer abordaje y que también se pueda seguir acompañando de una manera profesional. Sí, sí, el tema tiene que ser educativo y tiene que ser de acompañamiento, ¿no? Porque también las prohibiciones a veces funcionan al revés, ¿no? Lo clandestino es más atractivo, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta eso. Totalmente, totalmente. Digo, acá la idea no es, como decís vos, prohibirlo a rajatabla por una cuestión que tampoco el Estado municipal puede tomarse la facultad de prohibir directamente estas páginas, no nos corresponde a nosotros en todo caso. Pero sí lo que podemos hacer es tratar de reducir los daños máximos que le puedan generar estas cuestiones a nuestros pibes y pibas. Y esto hay que decirlo no solo a nuestros pibes y pibas. Yo conozco gente grande que también está metido en este mundo, que son personas adultas ya, que tienen su familia y todo, y también, sin embargo, se involucran y tratan de sacarle un rédito a esto que la realidad es esa, que no termina sucediendo y solo trae problemas. Totalmente. Tomás Balestrini, concejal de Unión por la Patria, Morón. Tomás, bueno, felicitaciones por abordar este tema y esta problemática que a veces a muchos y a muchas se les está pasando el elefante por el ojo del alfiler y después no hay marcha atrás. Felicitaciones también por el trabajo político de haber logrado consenso entre los distintos bloques, más allá de las ideologías, sobre la problemática. Bueno, y te vamos a molestar nuevamente para ver cómo avanza la aplicación y qué otros resortes se pueden conseguir desde el Estado Municipal, desde los Estados Municipales y desde las provincias. No sé, uno piensa en estos tiempos de proclamación de una libertad absoluta, entre comillas, que el Estado Nacional no se va a meter acá. Y es preocupante. Bueno, los municipios, las provincias, los consejos deliberantes, es muy importante que desde esta parte más próxima a la política se pueda hacer algo. Sin duda. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Esto hay que decirlo. Tiene una comisión de seguimiento el proyecto, así que la idea es ver cómo continúa este plan integral contra la ludopatía digital. También, como vos decías, quiero agradecerle a todos los bloques políticos porque la realidad es que fue un trabajo en conjunto de todos, hasta de las personas que vos decís que acompañan el Estado Nacional y que el Estado Nacional en este momento no se está incluyendo en esto de la ludopatía y, sin embargo, nos apoyaron y entendieron que es una problemática que está sucediendo. Así que, bueno, bienvenido sea y esperemos que sí, que el Estado Nacional tome nota de estas cuestiones, no solo de los consejos liberantes que estamos sacando ordenanzas con respecto a esto, sino también a los estados provinciales, a las legislaturas provinciales que también están sacando estas cosas para que se pueda avanzar y que no siga sucediendo lo que está sucediendo. Muy bien. Tomás, gracias por el tiempo nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Allí pasó el concejal de Morón, Tomás Balestrini, del Bloque de Unión por la Patria, sobre el proyecto aprobado para la atención de las ludopatías. Ordenanza sobre ludopatías digitales que suceden en todo el país, pero el territorio Morón, el Consejo Deliberante, a través de este proyecto que se consensuó con la oposición también, tiene estas herramientas que se empiezan a aplicar en el distrito. Tomás Balestrini, concejal, apellido ilustre. Tomás Balestrini es sobrino de quien fuera intendente de la Matanza, histórico intendente de la Matanza, Alberto Balestrini. Bueno, en Política en Morón, en el Bloque de Unión por la Patria, con este proyecto, reiteramos, muy importante, que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con la salud económica, que tiene que ver con un montón de factores del comportamiento social. Proyecto sobre ludopatías digitales en Morón.